La firma del Memorándum de Entendimiento entre las Naciones de India y Nicaragua se centra en la regulación de medicamentos para asegurar a la población nicaragüense acceso a tratamientos seguros, eficaces y de calidad a precios asequibles. Este acuerdo facilitará la entrada de productos farmacéuticos indios en Nicaragua para los fabricantes de la India representa una oportunidad para ampliar su alcance global y su alcance en América Latina a través de nuestro hermano país Nicaragua. La ministra de Salud en Nicaragua destacó la relevancia de los procesos regulatorios para garantizar la calidad de la vacuna contra la influenza actualmente en producción en el país. Viene a fortalecer ese abordaje de realmente tener medicamentos e insumos médicos que cumplan con las actividades de regulación que están establecidas y el poder intercambiar la experiencia de otros países como la India con su alto desarrollo en la parte de vacunas y medicamentos va a ser esencial para continuar fortaleciendo. Recordemos que nosotros ya estamos iniciando la producción de vacunas en el país con la influenza y nuestra autoridad reguladora tiene que continuar fortaleciéndose para cumplir no solamente con las normativas de medicamentos sino también con las de vacunas. Este acuerdo refleja el compromiso de ambas naciones para ampliar la cooperación en el campo comercial. Abigail Benavides, TV Noticias. ¡Gracias!